¿Y qué ha pasado en Florencia de Mora? Pues los vecinos están exigiendo que se tomen acciones de prevención con respecto al fenómeno del Niño Global. Ellos quieren, por supuesto, sentirse más seguros. Es por eso que el gerente municipal sostuvo que no recibieron ni un sol de los 100 mil soles que figura en el Ministerio de Economía y Finanzas. Continuamos hablando sobre este tema del que se están quejando diferentes alcaldes de los distritos, pues también de diferentes regiones. Vamos a ver qué es lo que sucede exactamente en Florencia de Mora. Florencia de Mora es uno de los 12 distritos de la región de Libertad que según la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas no ha gastado ni un sol de los 100 mil destinado para la emergencia por el fenómeno del Niño Global. Los vecinos se mostraron preocupados porque no ven un plan de trabajo de mitigación de impacto. Bueno, mire, casi todo por motivo que no hay, ¿cómo se llama? No hay mucho que estar las pisas mal, todo se llueve. Esa vez que llovió todo y todo eso se inundó, pues todo eso por ahí. A la lluvia es que como las calles por sí, tan hueco hueco, se aposa el agua y donde las partes bajas se va el agua dentro de los puertos. Los ciudadanos que viven cerca o tienen su negocio alrededor de la comuna distrital manifestaron que solo una o dos veces a la semana ven al alcalde, que siempre viaja a Lima a hacer gestiones, pero a más de nueve meses de asumir el cargo no se ven materializados esos esfuerzos. Según él dice, sí, sí, que se va a Lima a hacer el proyecto, pues ha sido gestión y casi no lo vemos, ¿qué es por acá? ¿Lo ven regularmente al alcalde por acá? No, una vez a la semana, a los 15 días. Él dice que no para acá, no más para por Lima, dice, no para acá no más. Acudimos a la municipalidad para conversar con el burgo maestre Wilson Toribio, pero no lo encontramos, nos atiende el gerente municipal Wilson Rodríguez, quien al parecer confundió lo gastado por ciclón Yaku con lo destinado para la emergencia por fenómeno de niño, donde según una consulta amigable, de los 100.000 soles destinado, figura en 0% de ejecución en medidas de prevención. Si bien es cierto, nos dieron 100.000 soles a todos los municipios, creo que a Huanchaco le dieron un poquito más. Nosotros sí hemos considerado, se ha demostrado en la pantalla, y acá tengo el sustento necesario, donde dice que nosotros sí hemos estado en la partida 68, que nos asigna el decreto supremo número 9 del presente año, que justo es para prevención de, no, para prevención no, para tomar las medidas necesarias ocurridas con el fenómeno del Yaku. Hoy en día aparece un link en la consulta amigable, donde dicen, hablan del decreto supremo, hablan también del fenómeno del niño. Para el fenómeno del niño, exclusivamente, el gobierno no ha mandado ni un sol, al menos a Florencia Mora y a los otros distritos. Pero eso no es cierto, pues como se evidencia en el portal, distritos como el Porvenir, Salaberry, Poroto, entre otros, han gastado la totalidad de los 100.000 soles, mientras que distritos como Florencia de Mora y Trujillo no han tocado ningún sol.